miren ha pasado de todo tras este lamentable caso de los alacarizos uno no quiere ver acciones como esa que maten jóvenes y que maten gente debería hacer que la policía vaya lo agarre preso lo lleve a los tribunales y lo condenen debería ser así pero como ellos están respondiendo a tiros a la policía la policía no tiene otro camino que entrar entonces la comisión de los derechos humanos se ha puesto a criticar el nacional de la policía pero también han recibido lo suyo hay una diputada que le entró al presidente de la comisión de los derechos humanos pero te voy a contar eso ahora porque tengo el compromiso de hablar del caso del policía steven uno de los dos que resultó muerto en el intercambio de disparos con los agentes de la policía nacional una hermana de steven dice que la policía tiene que limpiar el nombre de su hermano que la policía tiene que aclarar que su hermano no era miembro de esta banda dice la hermana de este policía que fue ultimado en esa acción el pasado martes por la noche pero ella dice que steven no era miembro de esa banda pero steven estaba del lado de la banda andrea molina hermana de uno de los seis supuestos integrantes del grupo criminal denominado los 30 30 los papo trenzas exigió a la policía limpiar el nombre de su hermano nosotros queremos que por favor la policía haga una investigación para que se limpie el nombre de mi hermano steven betanzas el no era ningún delincuente el era el hecho de que le hayan quitado la vida como a un delincuente no quiere decir que lo haya sido y queremos que por favor limpien su nombre dijo la hermana de este policía pero ay 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 andrea andrea escúchame andrea 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 yo podría entender y entiendo entiendo que este andrea y toda la familia de steven de consolado y que estén muy muy dolido con lo que ha pasado pero andrea déjame decirte que era que steven que steven estaba utilizando el arma el arma el arma que le entregó la policía nacional para trabajar para trabajar andrea steven la estaba utilizando para servir de seguridad a esa banda de los papo 30 según según las investigaciones de la policía nacional quien más le disparó a la patrulla de la policía fue steven del arma de steven fue que más disparos se encontraron hecho a la patrulla policial que fue a tratar de apresar a los miembros de esa banda y le entraron a tiros a la policía y quienes eran los que estaban ahí para cuidar a los miembros de esa banda los dos agentes de la policía rodriguito y steven y steven fue el que más disparó el que más le disparó a los agentes de la policía nacional eso dice el informe que ha rendido la policía nacional oye él no era de la banda él no era absolutamente nada sin embargo fue quien más le disparó a los agentes de la policía nacional que cosa esta y estaba con la banda bueno cuando uno ve esto tiene que decir adiós que le de conformidad a esta familia porque la familia sufren y sufren al ver que este que este policía que ellos creían correcto estaba con esa banda lamentablemente estaba este policía con esa peligrosa banda que cosa esta es que una persona que la familia cree que es correcto que un policía decente correcto esté en el camino equivocado sirviéndole a un grupo de matones a un grupo de delincuentes como estos porque él estaba como de ser como un haciendo un servicio de seguridad para esa banda eso es lo que aparenta por otra parte la diputada de San Pedro de Macorís Fiordalisa Peguero arremitió contra el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Manuel María Mercedes tras sus comentarios por la actuación policial en el crimen sucedido en los alcarrizos la legisladora señaló que la Comisión debería dedicarse a resguardar y respaldar a la sociedad y no a los delincuentes dice la diputada que la Comisión de los Derechos Humanos lo único que ellos tienen que hacer para resolver la delincuencia es ellos coger el rifle coger la ropa de policía salir ellos a la calle a resolver ellos a nosotros este problema de igual manera la diputada le mandó el mismo mensaje al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos que salga el presidente con el rifle y con la ropa de policía bueno sumado a las críticas en contra de los comentarios de la Comisión el diputado Eugenio Sedeño dijo respetar su decisión pero mostró su desacuerdo con los miembros de esa Comisión de igual manera pidió no politizar el tema y que no se incluya al gobierno en los pedidos de intervenir a la Policía Nacional la Policía según los diputados está haciendo lo correcto lo que hay que hacer para limpiar para limpiar al país de esta situación en que lo han metido la delincuencia así anda la cosa señores así es que está la situación en este país los derechos humanos que no habían dicho nada con todos los muertos de los robos y atracos que estaban atormentando a los dominicanos salieron a defender a los miembros de los papo trenza que fueron acribillados por la Policía Nacional